DJ Tito Jones Mira, ahora todos estamos contando mucho dinero Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos Que no podían dinero, de mí se ríguero Mírame ahora que yo mismo no me lo creo En carros lujosos tenemos, prendas todas tenemos Hacemos lo que queremos, las preguntas como lo hacemos aquí Fronteamos porque podemos, protoamos porque podemos Fronteamos porque podemos y a it fronteamos porque podemos aquí Fronteamos porque podemos, chainamos porque podemos Fronteamos porque podemos y a it fronteamos porque podemos Se sorprende por la suma que cargamos dinero La cantidad de cienes que multiplicamos en el juego Los milos desde arriba, aunque intentan tocar el cielo No tocaran la cima, primero los mata su ego Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero Hoy en día viajo el mundo, ya casi lleno el misterio Millones de personas que siguen mi movimiento Otra esperanza de la caiga, no creo, lo siento DJ Tito Jones Fede Rodríguez Música Tenemos de todo y fue adquirido a su doble pulmón Soy un real gangsta y represento a Bayamón Imaginamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos Flores de sour, mucho power, mis cueros son Eddie Power Las cojo y las espatarran, el toto le doy su chaval Y balas no esquivan, pues mi pistola sigue activa Arronquivo, compañero, salió de la clandestina Arriba, arriba, traime quince puta y cinco libras Siete cajas de Philly, pa' enseñarte como es que vaciles Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de tres kilos Es la muñeca, una roleta y tenien, piel de cocodrilo Aquí se hace homie, boli, cuido, mi Vendiendo trabajo blanco, pero cuidao con los boli B.J. Tito Jones F.J. Rodríguez 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 F.J. Rodríguez